Desde la presentación de Microsoft que mostró la Xbox One, somos muchos los amantes de los videojuegos que hemos estado esperando un nuevo exclusivo de Microsoft que se convierte en lo que su día fue Halo o Gears of War, pero a día de hoy aún no llega el tan aclamado juego exclusivo. Que Xbox haya cambiado para bien en los últimos años desde que Phil Spencer tomó el volante no es una novedad y lo he dicho en innumerables videos, Xbox es el líder indiscutible en servicios en línea y hasta en tener el mejor hardware del mercado, y si eres una persona que ve los videojuegos sin fanatismo, te darás cuenta que Xbox sufre mucho a la hora de sacar buenos videojuegos, y pareciese que lo que menos tienen en los estudios de Xbox es imaginación, ya que es tan fácil enamorar a los jugadores y ellos se dedican a sacar juegos que simplemente pasan desapercibidos, hasta la fecha la mejor conferencia en cuanto a ritmo han sido las ganas de Xbox, este año y en los últimos tres años también, pero a la hora de anunciar cosas potentes, Microsoft se queda muy atrás, este año no estuvo Sony, que es el que junto con Nintendo mostraba muchos juegos exclusivos interesantes, y Microsoft tenía todo, todo para enamorar y ganar más usuarios para la próxima generación, pero han dejado ir esa gran oportunidad una vez más, porque mañana estoy seguro que Nintendo puede mostrar un solo exclusivo y eclipsará todo lo que mostró Microsoft, si no tienes ideas para una nueva IP de Microsoft, toma lo que ya tienes, pide un Alan Wake 2, pide un Fable, pide un Banjo Kazooie, pide un Conker, puedes pedir tantas cosas, pero te limitas a sacar al mercado juegos que el día de mañana todos olvidaremos, con esto no quiero decir que Xbox One o la siguiente Xbox no vayan a valer la pena, estoy segurísimo que valdrá tanto la pena que serán los líderes en la siguiente generación gracias a sus servicios y el proyecto que está armando Phil Spencer, y que algún día llegará ese exclusivo que tanto pedimos, ¿cuándo? no lo sé, tengo esperándolo ya más de 4 años y aún no llega, me duele decir esto pero, cada año siento la misma desilusión, termina el E3 y digo no me voy a ilusionar con el siguiente E3, y se acerca el próximo E3, y lo espero con ansias, y después me vuelve a pasar lo mismo con Xbox, desilusión tras desilusión, porque ya lo único que ocupa Microsoft son juegos impactantes, miren el último gran exclusivo de Sony, que quisieron hacerlo pedazos en la crítica y resultó ser un juego muy grande, un juego triple A por todos los ángulos que se mire, Days Gone es un videojuego que si fuese de Microsoft sería ese exclusivo potente que tanto le hemos pedido. Nintendo a pesar de que va a su bola, también nos ha regalado juegos épicos en sus últimos directos del E3, y Microsoft, no recuerdo aún un juego épico que nos haya mostrado, sí, Sunset Overdrive es muy bueno, pero hablo de sus estudios internos, Gears 5 fue bueno, Halo 5 fue bueno, pero no ese gran exclusivo, Microsoft necesita hacer algo porque a futuro si Playstation hace de Playstation Now lo que está haciendo Microsoft con su Game Pass, creo que Playstation se robaría los reflectores, porque tener el catálogo de Playstation sería impresionante, y no hablo únicamente de Playstation 4, sino de Playstation 1 hasta Playstation 4, y no, no soy un fanboy de Playstation, me gustan los videojuegos únicamente, y si le exijo a Microsoft es porque quisiera verla triunfar y salir de ese bache en el que se encuentra actualmente, y ustedes que opinan del camino que está tomando Microsoft, los leo en la caja de comentarios, espero este video les ha gustado, un saludo y hasta la próxima.